¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios mío! Amén. ¿Si yo le pedí a hermanos nuevamente? ¡Aleluya! Aleluya, estoy aquí de nuevo. Amén. Adorando al Señor. Y la alabanza que voy a cantar, no sé si la conocen mucho los viejitos. Pero tal vez, porque es una alabanza bien bonita. No es tan nueva, pero es... Un poco. Ok, pero el que se la sepa, le pido que me acompañe. Amén. Amén. Aleluya. Y el que no solo escucha la letra de esta hermosa alabanza. Gloria a Dios. A mí cuando la escucho, me llena de gozo y de paz. Aleluya. Amén. 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 A mí. Sino en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu viento está de luz, pensó la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Escucha hermanos. Juanca de ellos, cántale, Juanca de ellos, y todos lo verán, Juanca de ellos. Sino en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu viento está de luz, pensó la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Juanca de ellos, cántale, Juanca de ellos, y todos lo verán, Juanca de ellos. Juanca de ellos, cántale, Juanca de ellos. Juanca de ellos. 어려 decrease de los hujones, que he hecho sus venidas. Juanca de ellos, cántale, Juanca de ellos. Juanca de ellos. El principio y el fin La Trinidad de Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande de Jesús Cántame Cuán grande de Jesús Todos lo verán Cuán grande de Jesús Cántame Cuán grande de Jesús Cántame Cuán grande de Jesús Y todos lo verán Cuán grande de Jesús 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 Cuán grande de Jesús